5 estrategias para desintoxicar la mente Muy buenas, soy Nuria Andreu, creadora de Todo Empieza en Ti y en este vídeo vas a descubrir algunas estrategias para desintoxicar nuestra mente de todo ese ruido mental que no nos hace ningún bien. Empezamos. Con el ritmo que habitualmente llevamos en nuestras vidas es muy habitual que carguemos nuestra mente de muchísimo ruido mental innecesario que no nos hace ningún bien. Es muy habitual que carguemos a nuestra mente por ejemplo de todas las actividades pendientes que tenemos que realizar a lo largo del día que la carguemos de preocupaciones, de pensamientos que nos generan estrés y malestar. Nuestra mente está constantemente recibiendo información del exterior y procesando toda esa información y además nosotros mismos la sobrecargamos con información muchísimas veces negativa saturando nuestra mente, llenando nuestra mente muchas veces de basura o ruido mental que además nos genera mucho estrés e incluso malestar físico. En este vídeo te quiero contar 5 estrategias para desintoxicar nuestra mente de toda esa basura o ruido mental que no nos beneficia en absoluto. La primera de las estrategias que quiero compartir contigo y que nos va a ayudar mucho a desintoxicar nuestra mente es el silencio. Nuestro cerebro necesita el silencio tanto como nuestros pulmones el oxígeno. Muchos estudios ya han demostrado que el silencio contribuye a regenerar el cerebro. De hecho un estudio no hace mucho tiempo descubrió que dos minutos en silencio absoluto son más beneficiosos incluso que escuchar música relajante. Así que a partir de ahora busca ese momento en tu día para estar en silencio absoluto aunque sean dos minutos. La segunda estrategia que quiero compartir contigo es sacar de nuestra mente esa basura mental. Como he dicho al principio muchas veces llenamos nuestra mente de preocupaciones, de nuestros quehaceres pendientes y se convierte en un ruido mental que está todo el día dando vueltas por nuestra cabeza. Es muy importante que saquemos todo ese ruido mental que no nos hace ningún bien de nuestra mente y una de las mejores herramientas y una de las mejores formas de hacerlo es transferirlo a un papel. Por ejemplo lleva una agenda para anotar tus quehaceres pendientes, prográmalos para realizarlos y no permitas que estén todo el día dando vueltas por tu cabeza. Y haz lo mismo con tus preocupaciones. En la caja de descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a uno de mis vídeos donde te explico qué hacer con las preocupaciones para que no estén todo el día dando vueltas por tu cabeza. La tercera estrategia para desintoxicar la mente es agendar en tu día un tiempo especial para ti. No hace falta que sea una hora al día pero tómate al menos 10 o 20 minutos al día donde digas este es mi momento especial para mí. Y además de eso resérvate al menos dos días a la semana donde durante una hora o dos hagas algo que disfrutes, algo que te guste realmente. Es importante que tomemos la determinación de que no siempre los quehaceres diarios han de ser la prioridad de nuestra vida. Es fundamental que te marques también como prioridad en tu día ese tiempo para disfrutar, ese tiempo especial para ti. La cuarta estrategia que puedes utilizar para desintoxicar tu mente es tomarte pequeños descansos en tu día para relajarte cerrando los ojos. Nuestra mente está constantemente recibiendo información visual y con esto de las tecnologías, de los móviles, los ordenadores o incluso la televisión, esta información visual se ha multiplicado de manera increíble y nuestra mente ha de procesar muchísima más información visual que en ninguna otra época. Esta estrategia se parece mucho a la número uno pero en este caso no es necesario el silencio absoluto. Podrías ponerte música, un audio de relajación o simplemente no hacer nada. Aquí lo importante es buscar unos momentos para que tu mente descanse de toda esa información visual que constantemente estás recibiendo y ha de procesar. Y por último haz ejercicio físico. Sale a caminar, muévete, baila, realiza actividades físicas. Estas actividades te permitirán liberar tensiones además de provocar que tu mente comience a producir endorfinas que es la hormona de la felicidad. Estas 5 estrategias te permitirán desintoxicar tu mente de toda esa basura o ruido mental que cargamos en nuestras ajetreadas vidas. Así que ahora te toca ponerlos en práctica. Recuerda que todos los consejos que te traigo requieren de tu práctica y de tu compromiso para llevarlos a cabo. Cuéntame en los comentarios si te ha resultado útil este vídeo y qué estrategias vas a empezar a incorporar en tu vida o qué estrategias ya estás utilizando y te están funcionando. Y nada más, si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo para poder ayudar a otras personas a desintoxicar su mente de todo ese ruido mental que traemos. Y por supuesto si aún no lo has hecho suscríbete al canal para más vídeos que te ayudarán a alcanzar la vida que deseas. Todo empieza en ti. Que tengas un feliz día. Un beso.